Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo camión Vera, el camión autónomo y eléctrico de la sueca Volvo que ya rueda y es así de llamativo y aquí está la imagen con la que empezamos esta información y bueno como sabemos Volvo Trucks, propiedad de la sueca AB Volvo, demuestra con este video las posibilidades de su camión eléctrico conectado y autónomo y ahora vamos a hablar de aquello, bueno se llama Volvo Trucks Vera y es el camión eléctrico y autónomo que está desarrollando la automotriz sueca y del que ya se ofrecieron algunos datos en otra información y bueno ahora el Vera ha debutado con un recorrido en un centro logístico en un terminal portuario de Gotemburgo precisamente en Suecia donde está precisamente la sede central del fabricante y bueno gracias a la colaboración con la empresa logística y de transporte DFDS que se ha implicado de lleno en este proyecto y bueno con este ensayo vuelvo a demostrar la fiabilidad de este sistema de movilidad para transportar mercancías y bueno de hecho ya en 2018 la marca presentó su primera propuesta diseñada para tareas repetitivas en centros logísticos, en fábricas y en puertos y bueno también decirles que bueno el objetivo es crear un sistema que permita conectar varios veras que se puedan controlar desde una torre de control de forma que cada uno funcione de forma autónoma y se coordina entre ellos todo para lograr la máxima eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad para ello se está trabajando en términos de tecnología, gestión de operaciones y también en adaptaciones de infraestructura y bueno de hecho vuelvo a apuesta por esta tecnología gracias a que se trata de un transporte con un bajo nivel de ruido y con nada de emisiones que lo convierte en una opción con amplias posibilidades para el futuro próximo y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao